Las actividades realizadas por Estados Unidos e Israel contra Irán fueron un acto de fuerza. Así los ha calificado una comisión de la OTAN, agregando además que dichas acciones constituyeron una violación de las leyes internacionales. En concreto, los investigadores coincidieron en que fue ilegal la agresión con el virus Staxnet, que afectó a varias instalaciones industriales de la República Islámica en el año 2009. El verano pasado se filtraba a los medios la información de que los norteamericanos e israelíes elaboraban el gusano informático Flame para espiar a los iraníes. Recordemos que Washington, por su parte, también denunciaba que había sufrido ataques virtuales, lo que le llevó a reforzar su seguridad en este ámbito. El investigador de conspiraciones y bloguero José Luis Camacho se pregunta por qué Estados Unidos lleva a cabo actividades que él mismo califica de terroristas. Efectivamente, Estados Unidos tiene un doble rasero. Por un lado, aumenta su seguridad contra ciberataques, se queja constantemente de ataques de diversas potencias extranjeras, pero por otro lado, los propios Estados Unidos, los que han hecho esos ciberataques, por ejemplo, con el llamado virus Flame o el Stux, virus que atacó directamente las centrifugadoras de uranio del país frente medio que es Irán. ¿Qué razonamiento hay detrás? Pues sencillamente una ampliación de los presupuestos militares para la defensa en el sector estratégico de los ciberataques. Hay una especie de declaración por parte de Smith, que es uno de los tipos que se encarga de este tipo de cuestiones al más alto nivel en los Estados Unidos, que ha reconocido que los ciberataques pueden ser considerados, por ejemplo, ataques militares o ataques terroristas. ¿Quién está cometiendo terrorismo? ¿Tal vez los propios Estados Unidos? ¿Tal vez los propios Estados Unidos?